Ahora, ahora di, este video va a estar que arde Este video va a estar ardiente a la verga A la verga, va a estar, va a estar ardiente a la verga Bien pinche que ardiente, va a estar bien pinche que ardiente este video, eh ¿Por qué se ponía a bailar? ¡Gracias!